No puede ser, papá no llega y esta es su cama destrozada ¡Aaah! No podemos escuchar y acabamos saltando un poquito ¡Aaah! Pero yo no quería saltar así, es un colchon que es súper mágico, ¡mira! ¡Buiui! 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 ¡Au! 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 ¡Nidai! ¡Ayúdame! ¡Tranquila, se quesaron ahí! ¡Deja! ¡Ay! ¡Mira lo que hiciste! Rompiste el vidrio, se rompió a ella, a ver, lo rompiste, a ver dame eso, dame el palo ese papillo Ahí, ahí lo paga a mi Ven acá tía, así Ahí está, lo rompiste tú, le voy a decir a papá que estás haciendo estas cosas y esto no está dando Mira, poma, no puede ser, cuidado que los vidrios son muy peligrosos y podrías cortarte la cabeza Me podría cortar la cabeza, no, que hablas, no puede ser, ya quiero irme, ¿dónde está papá? No viene, no va a ayudarnos, voy a buscarlo No te preocupes, voy a buscar ayuda ¿La conca vas a buscar ayuda aquí? Encontré la cabeza de un perro ¡Es el espejito! ¡Es el espejito! ¡Es el espejito! Me botaste fuera de la casa, ¿dónde hay? Tranquilo, te voy a buscar ¿Dónde hay? Eso no está nada bien, mira, súbete a el espejito ¿Por qué te manda a volar? No sé, me mandaste a segundo piso ¡Pero no te comas todo con Peñito! ¡No te comas todo con Peñito! ¡No puede ser! ¡Me comas todo con Peñito! ¡No puede ser! ¡A todos los destrozos! ¡No puede ser! ¡Peñito se come todo yo! ¡No, no! ¡Peñito! ¡No puede ser! ¡Chicos! Tienen que dejar su like y suscribirse para más videos como este La palabra clave del día de hoy va a ser perro ¿Por qué se está comiendo todo? ¿Qué está pasando? ¡Mira! ¡No! ¡Ay, chupucha, popó! ¡Chicos, tenemos que correr del perrito! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Dudley! ¡Esa cosa de policía se acaba de tirar de un pedo en frente de nosotros! ¡Sí, eso es muy asqueroso! ¡Eh! ¡Ahí hay una peda! ¡Esa logró salir! ¡Esa logró salir! ¿Y por qué estamos cancelados? ¡Ya sé! ¡Te dije que no debiste robarte todas las galletitas! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero no es que tenía mucha... ¡Ay, chupucha, 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 chupucha... ¡Oh, chupucha! ¡No, quédese salir! ¡No quédese estar más en esta camita con mi osito! ¡Es muy triste! ¡Pero a mí me gusta! ¿Por qué no nos quedamos aquí? Porque si salimos nos podemos hacer daño. ¡Ya sabes que... ¡Es culpa de ese policía! ¡No quédese tapada por tus galletitas! ¡Oh, pero... ¡Cállate a mi galletita! ¡Dejále a los más besos! ¡Es así que estamos encerrados y queriendo romper la tensión! ¡Pero no está bien! ¿No está bien? ¡No está bien! ¡Para nada bien! ¡No está en nada, pa'am! ¡Eso no está en nada, pa'am! ¡No está en nada, pa'am! ¡Ay, no supimos eso! ¡No, eso no! ¡Vámonos! ¡Nos están atrapando! ¡Ay, ay, ay, acuérdate, 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 acuérdate! ¡Hay que salir de aquí! ¡Apí ya! ¡No! ¡Pámonos! ¡Pámonos antes de ir! ¡No sabes de qué es momento de hoy! ¡Ay, un pedo! ¡De qué es momento! ¡Del pedo no! ¡De un increíble reto de likes! ¡Así que no te olvides de dejar tu like y suscribirte! ¡Ya lo has hecho, no sé! ¡Dejas tu like y te suscribirte! ¡Sí, obviamente, obviamente! ¿Cuál es la palabra mágica para estos videos? ¡La palabra mágica del día de hoy va a ser cárcel! ¡Si ponen cárcel en los comentarios les daremos un corazoncito! ¡Chiquichí! 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 ¡Vámonos! ¡Tienen las dos perspectivas en los dos canales! ¡Ajá! ¡Vengase! ¡Vengase acá! ¡Oye! 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 ¡Y ya que estamos aquí! ¿Por qué nos quedamos abasados? ¡Mejor aquí! ¡En la camita! ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Tuyo en la vida! ¡Ate vuelta! ¡Ate vuelta! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Ey! ¡No me pegas! ¡A te paro! ¡A te paro! ¡Me voy! ¡Coye! 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 ¡Pero cómo sabes! ¡Pero de aquí se puede salir mía! ¿Cómo sabes por dónde escapar? ¡Nos va a ver el policía, Coyayo! ¡Corre! ¡Corre! Es que mi olfato me decía que había que salir por acá. ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¿Y esa puerta nos vamos aquí o no? No, porque mira, esta puerta es eléctrica. No hay que salir, Coyayo. Yo soy eléctrico. Así. Así. ¡Este va! ¡Oye! ¡Este va! ¡Este va! ¡No te caigas! ¡Me dijiste! ¡Me dijiste que podíamos saltar! ¡Vámonos, símonos! ¡Me dijiste que podíamos saltar y eso no es saltar! Bueno, saltaste más. Mira, un botón rojo. ¿Qué es eso? Lo tocamos. No sé, creo que es para esto. ¡Ve, sígueme! ¡Ay! ¿Por qué está flotando? ¡No! ¡No, pues ya sé! Y se vuelve a caer. ¡Coye! ¡Coye! ¡Por favor! ¡No te falta mucho parkour, Coyayo! Es que me pongo nerviosa. A ver, ¿qué es esto? Mira, una llamita. ¿Pero por qué te vas a irme? ¿Por qué te vas a irme? ¡Rápido! ¡No pudiste saltar polla todavía, ¿no? ¡Eres él! ¡Me metiste todo tu cuerpo! ¡Toma, toma, toma! ¡Te golpeo! Yo te golpeo. Oye, Dolly, ¿tienes algún amigo pellito por ahí? ¿Será Bluey o algo que está grabando? Ah, mi amigo pellito. Es que acá hay muchos pellitos. Somos un nativo de pellitos. ¡Ah! ¡Uy! ¡Mira, lo rompí! ¡Para ti! ¿Para lo rompí? ¡Sí! ¡Ay, mira! Yo tengo más fuerza. ¡Ya! ¡Ya, vea! ¡Ya, vea! ¡Lo rompí para ti! ¡Vamos, gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde estamos? ¡Ay, está policía! ¡Cuidado! ¡Tranquilo! ¡Escúchame, escúchame! ¡Yo te voy a salvar! ¡Voy a distraerlo! ¡Y tú vas a lograr escaparte, ¿ok? ¡No! ¡Canta, no tienes que salvar! ¡Todo por ti! ¡Te voy a salvar! ¡Tranquila, tranquila, Delti! ¡Mírame, mírame, 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 mírame! ¡Ay, se está sacrificando! ¡Sube, sube ya, Pío! ¡Sube ya, Pío! ¡Sube ya, Pío! ¡Tienes que darle al botón! ¡Ahí está! ¡Voy, voy, voy! ¡Cómo no se está sacrificando! ¡Me vio! ¡El sacrificio fue en mano! ¡Tocó el botón, tocó el botón! ¡Rápido, rápido! ¡Me va a tocar! ¡Me va a tocar! ¡Coye, coye! ¡No, no te atrapa, ven! ¡Ven, lo hiciste! ¡Te he salvado, Delti! ¡Me han salvado! ¡Eres increíble! ¡Ay, coye, 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 coye! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya siempre preocupándome por tu bienestar! ¿Qué te pasa? ¿Por qué es el tronero? ¡No nos amenos! ¡No nos escapamos! ¡Nos fuimos! ¡Estamos ocupando! ¡¿Qué pasó, Delti, apúrate? ¡Ay, ya se me ha hecho! ¡Ay, ya se me ha hecho! ¡Ay, ya se me ha hecho! ¡Pío, píjaca! ¡Parece que es un baño! A ver, ¿y dónde es el lugar coyecto? ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Aquí hay una pala! ¡Dice que trabajes! ¡Trabaja, ya, pío! ¡No caes ya, chambia! ¡Eso no me gusta! ¿Cómo que no te gusta? ¡No me gusta la chamba! ¡Ay, la lava cuella yo! ¡Voy, 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 la lava cuella yo! ¿Qué pasó? ¿Sabías que esa lava, que como es de tu color, literalmente si te caes no te va a quemar? ¿De vellana? ¡Sí, es de tu color, mira! ¡Sí, a ti te salvas! ¡Tú te salvas! ¡Es como elixir para ti, así te sobrevives a todo! ¡Te da fuerza, láncate, láncate! ¡Sí! ¡A ver! ¡Mira eso! ¡No! ¡Oh, soy increíble! ¡Me debes decirlo! ¡No! ¡Pero! ¡Me rompiste la tabla! ¡Ahora cómo paso! ¡Tú peyes! ¡Mira, ves! ¡Tú peyes! ¡Vamos! ¡Muy increíble! ¡Soy muy increíble! ¡Hasía bella! ¡Cuando la veas así, así va bella! ¡Cuando la veas así, la veas así! ¡Mira, estamos con nuestros amigos! ¡No que hay amigos! ¡Cory! ¡Cory! ¡Que va a salir una bola ahí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos con nosotros! ¡Sígueme! 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 ¡No apares! ¡No apares! ¡No apares! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡No apares! ¡Quédate conmigo! ¡Quédate conmigo! ¡Nos detenemos! ¡Ahora sí! ¡Hola! ¡Atafay! ¡Pero cuándo pasó eso, Luque! ¡A súper atapay! ¡A cuando se fue de esta carne! ¿Cómo que atapayo, Luque? ¡Pedió toda la cauta! ¡Vamos! Muy seca Esa no está nada, Menny Menos bulate de mí con tu teza ¡Ahí otro huevo! ¡Súper pedo! ¡Es súper pedorro! ¡Es súper pedorro! ¡Es súper pedorro! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Es súper pedorro! ¡No me tapas! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir por aquí Sí, ¿qué haces? No sé, yo no sabía por dónde escapar Tú eres el escapista profesional Es que yo con mi olfato puedo oler para dónde hay que ir Tú eres el mil oficios Mil oficios Casi todo, eso no se toca ¿Por qué me caí? ¡Canda! Ay, yo, Canda, vuelvo a punto ¿Por qué yo me caí? ¿Y esta desgracia? ¿Por qué suena así conmigo? ¿Yo qué hice, Doide? Dímelo, dímelo ya Ay, no, ya sé, te espalho Mira, hay un anagisante Mira, mira Hay que comparnos un anagisante ¿Dónde está pasando? ¡Oye, está mozada! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Una de los mil oficios? Soy mil oficios, pero a veces puede pasar ¿A veces puede pasar? Sí, sí, sí Vámonos ¡Vámonos! Estoy más adelante que tú Vámonos Vámonos Porque soy mil oficios Te alcanzo, te alcanzo, te alcanzo ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Qué patitos chiquitos tiene! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Qué te dejas! ¡Vámonos! ¡Mira esos patitos! ¡Vámonos! 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 Hemos llegado a un lugar extraño Hay que revisar todo Sala de almacenamiento Aquí ¿Qué hay? Es el repau No es calle repau No, 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 no Pero aquí hay una escalera Ah, ¿no? Podemos llevar la escalera Ah, sí Vámonos, escalera Sí, sí Hay que llevarnos la escalera Mira Aquí dice Tan cuándo andas calle Yo creo que hay que ponerlo aquí Ah Entonces te subes Y abres aquí Así, apretas Y ahora hay que calcular el salto ¡Pero muévete, muévete! Pero me estás empujando Ella es muy cabezón Eso ya es Pero ya subí cabezón Sí, en base a que me empujaste a mí Ahora me puedo saltar Ahora, cúlpame a mí Cúlpame a mí Mira, no pegue Déjense el like, por favor No hay que hacer el pelín Ay, yo ya No pegue No voy a poner esto No pegue No, aquí está mal esto Lo voy a poner así No pegue ¿Estás jugando de mal? Bueno, un poquito Un poquito No pegue No pegue Me chocó la cabezota Pero fue lo bien Ya sube, Apio Ahí está ¡Vámonos! ¡Espollillo, espollillo, espollillo! Para los que no confiaban en mí Yo sí confié en ti Por eso le dije que Le den un like por Dog Day Saltador ¡Vámonos! Y a la gente que confió en ti Le dio un like, ¿sabías? ¡De bellas! ¡De bellas! ¡De bellas! ¡De bellas, de bellas, de bellas ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Hasta la nube! Pensamos igual ¿Para dónde vamos? Sí, sí, sí ¿Acá? Hay que ir por aquí ¡No me empujes! No, Péllese No, Péllese Me acaba de empujar Con toda su cabezota de vuelta Yo no te empujo Tú te caes solo No, Péllese No caiga No caiga Estás jugando a mi conta Estás jugando a mi conta Yo no te toco Tú estás cayéndote solo ¿De dónde? Estás jugando a mi conta Estás jugando a mi conta Está feo Yo no hago nada Yo siempre Te cuídate Hay un tipo Con una cara de Spiderman Mira, acá hay dos ¿Y dónde está el tercero? Acá hay una Acá iba Acá hay uno Aquí también Vámonos Vámonos Pero ¿dónde? No te tienes encima mío Acá es para yo Eso es lo que vences tú A mí ¡Ah! No te dije ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, está ahí Ahí Cúlpame ahora Cúlpame Te culpo ¡Ey! ¿Dónde es tu culpa? ¿Dónde es tu culpa? No es cierto Es muy malo Estás empujado Con tu presencia Eso es verdad Pero fíjate que yo avancé ¿Dónde estás tú? Estoy avanzando Estoy avanzando No me presumas, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué gritaste tú? Ahí tú también te caíste ¿Qué dime? ¿Por qué gritaste tú? Es que nos caímos Al mismo tiempo Escucho ¡Ah! ¡Qué mala onda! Eso fue muy bien ¡Espérdeme, espérdeme! ¡Lídero! ¡Espérdeme, sube, sube! ¡Pero no me empujas, eh! ¡Pero tú me estás empujando! ¡Es una llanta! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Te caíste? ¡No! ¡No me empujas así! ¡No se va! ¡Pero yo! ¡Pero yo! ¡Pero yo! ¡Es que a veces no miro que tengo un cuerpezo de todo mamayo! ¡Ay! ¿Tienes un cuerpezo de mamayo? ¡Ay, sí! ¡Me gustan bandas! ¡Me gustan guayas! ¡Muchas motos! ¡No! ¡Ya todavía pude y por aquí que se hizo canción! ¡Ay, entonces! ¡Tengo que a Motomoto le gustas! ¡Sí, yo soy mamada! ¿Sí, yo soy mamada? ¿También te gustó? ¡Sí! ¡Ay, qué lliva! ¡Cóllese! 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 ¡No! ¡No te caíste! ¡Eso no parece imposible! ¡Es que sí! ¡Es que sí! ¡Tú te caíste no caíste contigo! ¡Es honesta nada bien! ¡Yo sé! ¡No! ¡Es que! ¿Qué te pasa, Doide? ¡Tienes que saltar bien! ¡Salta, cabrón! ¡Dale! ¡Eso no está nada! ¡No! ¡Déjate caer! ¡Pero! ¡Es que no puedo hacer ese salto! ¡No sé qué me pasa! ¡Hago todos los saltos bien menos ese! ¿No sabes qué te pasa? ¡No sé qué me pasa! ¡Eso no está nada bien! ¡No está nada bien! ¡Salta, salto, salto! ¡Lo he logrado! ¡No está nada bien! ¡Ay, hay que subir para aquí! ¡Cóllese! 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 ¿Dónde estás? ¡Estoy con un cocinero! ¡Rápido, rápido! ¡Eso te pasaste todo sin mí! ¡Eso no está nada bien! ¡Te estoy esperando! ¡Pero tienes que correr rápido! ¡Espéllate! ¡Espéllate! ¡Espéllate que no encuentro para dónde tengo que ir! ¡No pillo! ¡Tienes que ir por ahí! ¡Tengo que atapallo! ¡Atapallo! ¡Cuidado con la cocina! ¡Ahora, aprovecha, aprovecha! ¿Y qué tenemos que hacer con el barrio? ¡El barrio, el charme! ¡Necesitamos un arma! ¡Coye, coye! ¡Ay, me está pegando! ¿Y dónde está el arma? ¡Aquí en la cocina, en la cocina! ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está? ¡Ya te vi, ya te vi, ya te vi! ¡Me han disparado! ¡Me disparó uno de nuestro team! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Me están disparando los de nuestro team! ¡Es lo que te estoy diciendo, nuestro troll! ¿Qué les pasa? ¡No, me quedé atapado, me quedé atapado! ¡Yo lo disparo! ¡No, me disparaste a mí! ¡Lo maté! ¡Lo mataste! ¡Esperate, yo todavía! ¡Ah, no! ¡Tú peyes, tú peyes! ¡Estoy cayéndolo, Maya! ¡Ya pego que puedo! ¡Pero me están pegando! ¡No puede ser! ¡Y como me pegan, me dejan lenta! ¡Pero! ¡Dónde está ahí! ¡Me está pegando mi team! ¿Quién? ¡Yo les disparo por ti! ¡Toma, tomen! ¡Dispáyale! ¡Dispáyale! ¡Sí, porque me han dado nada a mi amigo! ¡No le hagan nada a mi amigo, Maya! ¡Tomen, tomen! A ver, sí, ahí está. Estoy pegándole, porque me relentean. ¡Y así no pego! ¡Ahí está! ¡Lo acabé! ¡Justo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Poy aquí sígueme! ¡Sómonos tramposos estos! ¡Los voy a pegar yo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para ellos ahí! ¡Tengan, tengan! ¡Para que se detengan! ¡Vámonos! ¡Toma tú también! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me apagó! ¡Dani! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¿Dónde querés? ¡Sígueme! ¡Yo te llevo al infinito! ¡Y más allá! ¡Sígueme! ¡Que hay una escalilla! ¡Que hay una escalilla! ¡No me digas! ¡Qué! ¡Qué raro! ¡Pongo muy poca villa! ¡Poca villa! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Cuídate, cuídate, 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 cuídate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya lo hiciste tú! ¡Me falta el último! ¡Me falta el último! ¡Me falta el último! ¡Me daño! ¡Me daño! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye, oye! ¡Estamos muy cerca de escoparnos! ¡Qué bonito vuelo! ¡A ver! Utiliza talones para cruzar. Utiliza talones para cruzar. A ver. Aquí están los aviones. ¡Uuuh! Oye, pero hay que darle aquí porque si morimos pues no responde a la casa, ¿ves? ¡No, no, no! ¿Cómo que ño, ño, ño? ¡No, ño, ño! ¿Cómo que ño, ño, ño? ¡No, ño, ño! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Y! ¡Uy, uy, uy! ¡Está muy fuerte el viento! El viento está muy fuerte. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está en medio! ¡Ay, estás bien! No, eso no está nada. Oye, eso lo necesitas uno, ¿sabes? Porque lo agarras, avanza y lo agarras. No, ya puse los tres. Porque soy muy increíble y yo sigo las normas. ¡Ah, eso no está nada! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí es donde estamos! ¡Ese está mambadísimo! ¡Y yo no tengo vida! ¡Ay, no puede ser! ¡Yo te defiendo! 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 ¡Lo doy, lo doy, lo doy! ¡Toma! ¡Ay, si me da! ¡Si me pega, me mata! 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 ¡Me da los brazos! ¡Tienes que da los brazos! ¡No estoy dando los brazos! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me mató! ¡No! ¡No tenía vida! ¡No! ¡No tenía vida, carna! ¡Esa fue una estafa! ¡Te pello! ¡Te pello! ¡Me reaparecieron sin vida! ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Estoy aquí de vuelta. ¡Bueno, buena! ¡Yo ya lo destruí! ¡Dale los brazos! Vamos, vamos, vamos. Ahí, lo dejé sin un brazo. Ahora le falta el otro. Toma, toma. ¡Apillo! ¿Qué yo le hice? Estoy con el carro de escapistas. ¡Apillo! Ok, ok, espérame. Ya casi termino. Que no me mate. Si me dispara, me mata. Si me dispara, me mata. ¡Correte! ¡Tieres un alario! ¡Apillo! ¡Apillo! ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Lo he matado. ¡Vámonos! ¡Escapémonos! ¡Apillo! ¡Apillo! ¡Yo manejo! ¡Yo manejo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Tenemos esto en la callota? ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Somos llibias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Somos llibias! Tenemos que ir a algún lugar. Aquí termina. A ver. ¿A dónde estamos? No, mira aquí. Dice que bajemos de acá. ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡No caiga! ¡Ah! ¡Para que se te vaya el árbol del alumno! ¡Coye! 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 ¡Vamos! ¡Ya casi somos llibes! ¡Ya casi! ¡Esperde acá! ¡Córrele! ¡Dónde! ¡Córrele! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí está todo bien! ¡Es el viento! ¡Es el viento! ¡Es tormenta muy fuerte! ¡Ey atrás tuyo! ¡Me caí! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ayúy! ¡Ya no me caíse también! ¡No pellece! ¡Ah! ¡Eso no está nada! ¡Ah! ¡Eso no está nada! ¡No pellece! ¡No pellece! ¡Ay! ¡La tormenta! ¡Sí! ¡Una súper tormenta! ¡A ver! ¡Una súper tormenta! ¡Ya! ¡Una súper tormenta! ¡Ay! ¡Pero por qué me caigo! ¡Ay! ¡No pellece! ¡Me fui un pasito para todos y me caí! ¡Eh! ¡Ascúsa! ¡Dónde! ¡Y es el último nivel! ¡No podemos ser tan malos! ¡No pellece! ¡No pellece! ¡Somos muy olibles! ¡No! ¡No pellece! ¡No! ¡Ya podíste! ¡No! ¡Ya podíste! ¡No! ¡Ya podíste caído! ¡A mí me pasó! ¡No! ¡No! ¡No se dio un paso y me caí! ¡No! ¡Esto es imposible! ¡Dónde! ¡A ver! ¡No pellece! ¡Es literalmente el verdadero nivel! ¡El último nivel! ¡Porque es tan difícil saltar y esto se cae allá! ¡Yo creo que no es tan difícil! ¡Los datos somos nosotros! ¡Oh! ¡Yo también no pellece! ¡Ya está! ¡No! ¡Basta! ¡Casa! ¡Casa! ¡No lo pelles pasar sin mí! ¡No lo podemos pasar! ¡¿Qué es esto? ¡Dónde! ¡No pelle más! ¡Ay! ¡Cucuayaya! ¡Cucuayaya! ¡Ah, sí se pelle! ¡Ah, sí se pelle! ¡Sí se pelle! ¡Sí se pelle! ¡Sí se pelle! ¡Sí se pelle! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hiciste! ¡Sí se pelle! ¡Vamos que te pelle! ¡Vámonos! ¡Yo también ya lo hice! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Infotémonos de este maldito yugay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hay de chubar! ¿Te había sentado, Yayo? ¿Por qué se había sentado, Yayo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Yo te vi abajo Adiós Adiós Chicos, no podemos creerlo Acabamos de escaparnos Así que Somos policías obvias Oye, somos policías Así que chicos, déjense un like y suscríbanse Para los canales de roles de Docte Y míos de Camp Nou Así que Ay, la palabra clave de mi canal Si la dije, ¿eh? ¿O no la dije? Carcel Y tú si no Y tú no la dijiste para el tuyo Va a ser cárcel para los dos Pero bueno, chicos Escárselo en el comentario para el corazoncito Dejen su like Y suscríbanse Adiós Adiós